Un proyecto adelantado. Uno de los temas clave de la agenda del nuevo ministro del interior Juan Fernando Cristo es el de reordenamiento territorial y las reformas a los fiscos regionales y locales. Precisamente sobre ese tema el ex senador norte santandereano parece ya tener un tramo adelantado. Esto por cuenta de un proyecto de acto legislativo que ya está tramitándose en el congreso. Incluso impulsado por uno de los senadores de su movimiento político en marcha, el caldense Nido Echeverri Pieraí. Buenas noticias para departamentos y municipios del país. La plenaria de cámara aprobó en cuarto debate la reforma constitucional que aumentará el doble en los próximos años en sistema general de participaciones para los territorios. A partir del 20 de julio comenzará la segunda vuelta de un acto legislativo que fortalece la autonomía regional. Trinó al final de la pasada legislatura a Cristo. Felicitando a su bancada y al ponente en cámara, Carlos Ardina. Para algunos analistas es claro que el gobierno quiere competirle al referendo que viene impulsando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre autonomía fiscal de las regiones. Esta iniciativa, como se sabe, tiene en el centro democrático a su principal impulsor. El proyecto en acto legislativo pretende reformar la constitución para que el SGP de los departamentos, distritos y municipios represente mínimo el 46,5% de los ingresos corrientes de la nación a partir del año 2034, tomando en cuenta que en la actualidad este índice es de apenas el 20%. Incluso ese proyecto está basado en el artículo 40 del Plan Nacional de Desarrollo que establece una metodología para redefinir los departamentos y los municipios a fin de hacer un estado más eficiente, menos corrupto. Un estado que por lo menos controle su territorio y defienda la vida de sus habitantes que no lo está haciendo hoy, según Echeverry. Harakiri gubernamental. Esa fue la expresión que un antiguo dirigente en polo democrático utilizó para analizar la propuesta de la administración Petrov en torno a buscar la posibilidad de un acuerdo nacional que lleve a la convocatoria de una asamblea constituyente que se realizaría en el próximo gobierno. Lo que veo es muy sencillo. Petrov prácticamente está dando por terminado su mandato a tratar de embarcar al país en un proyecto político y electoral que trasciende los dos años de gobierno que le resta y, además, abarca y condiciona al próximo. Es como si un técnico de un equipo de fútbol diera instrucciones al término del primer tiempo sobre cómo jugar en la segunda etapa y la primera del próximo partido, pese a que ya sabe que no estará de entrenado, sostuvo. Pabellón de Quemados. Tras el remeso ministerial en el que está el gobierno Petro, algunos analistas y observadores políticos han realizado un curioso parangón entre la actual administración de izquierda y lo que pasó en gobiernos como los de Sanfer o Uribe Vélez, en donde muchos de los integrantes de sus gabinetes tuvieron que afrontar difíciles momentos en sus cargos y luego terminaron siendo relevados con más pena que gloria, pasando a engrosar lo que en política suele denominarse como pabellón de quemados del ejecutivo.